Hola fans de la crema, ¿vieron esto? Fesati advirtió a sus jugadores, la camiseta de titular no se la lleva nadie para casa. Vamos a la gran noticia, pero ya deja tu like y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. El técnico crema Jorge Fesati, habló en la previa del partido ante UTC y dejó las cosas claras a sus dirigidos. ¿Nadie tiene la titularidad asegurada? Hoy, domingo 28 de mayo, Universitario de Deportes tiene un partido importante en Cajamarca frente a UTC por la jornada 17 del torneo Apertura 2023. El cuadro que dirige Jorge Fesati, no puede perder si es que desea seguir peleando el primer título del año con Alianza Lima. De otro lado, poco antes de que el elenco merengue tomara su avión con dirección a la ciudad de Cajamarca, el técnico uruguayo atendió brevemente a la prensa desde el aeropuerto Jorge Chávez para dar sus impresiones de lo que será este compromiso, en que resaltó que nadie en su conjunto tiene el puesto asegurado, esto por las ausencias de Luis Urruti y Piero Quispe en los 11 titulares. La camiseta de titular no se la puede llevar nadie para la casa. Esto es de todos los días y de los momentos. Que estés a la orden no quiere decir que estés al 100%. Una cosa es el alta médica, otra el alta deportiva. Por suerte otra de las virtudes que tiene este plantel, es la competencia sana que tienen cada uno de ellos, manifestó el experimentado director técnico. De igual manera, Fesati afirmó que el encuentro contra UTC será muy duro por la cancha sintética, la altura, los jugadores rivales. Yo todavía no vi un partido fácil, sostuvo. Y ahora cremas queremos saber tu opinión. ¿Él está en lo correcto? ¿Estás disfrutando de tu trabajo? Ya deja tu comentario porque es muy importante y no olvides suscribirte al canal porque tendremos videos todos los días.